¿Cuál es el turno de preguntas? Si parte de la mejoría podía explicarse por la extinencia del alcohol. Fue realmente muy buena tras corregir el hipotiroidismo con desaparición completa de los síntomas. En la evolución, en ese año que os he contado, no repetimos el taca abdominal para revaluar el SHUM. Pero nuestra idea era hacerlo en el seguimiento si era preciso. Pero en ese año de evolución no lo hicimos. Gracias, Rita. El doctor Linares pregunta al doctor Altamirano si hay estudios que hayan explorado mediante el CAP la disminución de la estatosis en pacientes apóricos que han dejado de ver. Sí, sí que los hay. Es un estudio que está en prensa, en Journal of Hepatology, del grupo del doctor Alexander Krag. Este estudio está a punto de publicarse por Majatiele. Es un estudio en donde se evalúa, es el que les presentaba, se evalúa como un corte de 290 de CAP nos podría meter al diagnóstico cualquier grado de esteatosis y que un corte de 220 de CAP nos podría excluir cualquier grado de esteatosis. Este grupo de enfermos en donde se evalúa el CAP, 240 y pico pacientes fueron ingresados al hospital para desintoxicación enólica y entonces al cabo de seis días se les volvió a repetir la prueba y sí que es cierto que se les documentó una caída de media de 30-35 de CAP a estos enfermos. Ahora bien, cuando ellos dividieron a la corte en pacientes que tenían un índice de masa corporal por arriba de 30 versus por los que tenían un índice de masa corporal por debajo de 30 sí que se puede discriminar esta caída del CAP, pero en los que tenían un índice de masa corporal inferior a 30. El paciente que tenía un índice de masa corporal superior a 30 no se le logró discriminar esta caída del Contra-Natonation Parameter pero sí es un estudio que está a punto de publicarse. El doctor Juan de la Vega pregunta a Salvador Agustín que si se resuelve la causa de la enfermedad hepática por ejemplo en el tratamiento de la hepatitis C ¿Qué valores de fibrosis nos permiten predecir la regresión? ¿Qué valores de corte? Esa es una pregunta muy buena que no tiene respuesta a día de hoy yo creo que esto lo iremos teniendo con el tiempo en el caso del virus C tendremos información más pronto probable que para otras etiologías porque la podemos curar ahora pero no hay una respuesta concreta la verdad es que en el virus C sí que nos estamos encontrando casos todos en la práctica clínica cotidiana de pacientes en los que baja el fibroscan pero sigue la fibrosis cuando lo piensas por otro motivo entonces según la etiología la interpretación que hay que hacer de los cambios de fibroscan en función del grado de inflamación en la acción de la etiología va a ir cambiando yo creo que hay que ser muy prudente a día de hoy no hay estudios que nos permitan definir puntos de importe de cara al concepto de enfermedad hepática crónica avanzada esto también va a ser muy relevante y hasta que se tengan estos datos yo creo que ser muy prudente si en pacientes que antes de empezar un tratamiento tienen un virus C en alto yo creo que lo prudente es de momento y hasta que no se tenga una confirmación de lo contrario considerar al paciente como que sí que tiene una enfermedad hepática de inflamación La doctora Saberanes pregunta a Javier que cuánto tiempo o cada cuánto tiempo habría que realizar una biopsia hepática en el NASP para el seguimiento para evaluar la mejoría Muy buena pregunta probablemente no hay respuestas a esa pregunta no hay estudios para estandarizar cuánto tiempo hay que ver la progresión de la enfermedad sí que hay varios estudios como esas parejadas que se han hecho 4, 5, 6 años pero no marcan ninguna referencia no hacen ninguna proposición de cuántas veces en qué año hay que biosear si ha mejorado sino aparte que todavía no tenemos tratamientos realmente efectivos fuera de los cambios de hábitos de vida entonces tampoco podemos ver mucha mejoría lo que se sabe es que en los ensayos clínicos se están haciendo a 2, 3, 4, 5 años son bastante no son muy homogéneos realmente Yo quería hacer una pregunta al doctor Altamirano que me sorprende y cuando hablamos de alcohol sigue sin haber ningún parámetro que nos permita medir la cantidad de alcohol objetivamente que el sujeto toma durante, no el día anterior no durante, por ejemplo, los últimos 3 meses Probablemente, bueno, hay varios hay varios parámetros que se han utilizado y seguramente la respuesta a todo esto la tendrá el grupo del doctor Tony Wall del Hospital Clinic porque el etiril glucrónico en el pelo de los enfermos incluso pues vendría a sustituir a todas aquellas alcoholurias y parámetros subrogados que hasta ahora tendríamos para lograr objetivar el alcoholismo previo incluso hasta en los últimos 3 meses Ahora bien, esto sería como una glicada digamos, como una hemoglobina glicada en el paciente con ingesta enólica y ellos lo que tienen pensado justamente es eso de estratificar a los pacientes graduando los niveles de etiril glucrónico en estos enfermos ¿Por qué? Porque así como lo hay en hemoglobina glicada pues parece ser que esta estrategia podría llegar a funcionar en estos enfermos pero la respuesta a mí no la tenemos Hay un tiempo para una pregunta en la sala si hay alguien en la sala que quiera hacer Buenos días Felicidades por las presentaciones Quería hacer una aclaración o una pregunta a Salva Salva, ¿crees que el concepto de enfermedad crónica avanzada aporta algo a decir que el paciente F3-F4 tenemos que seguirlo porque el F3 se parece más al F4 que no al F2 Estudios clásicos demuestran que la mitad de los pacientes F3 tienen hipertensión portada clínicamente significativa y los valores con técnicas no invasivas son idénticos a los del paciente F3 y el volumen de estudios hecho comparando biopsia y estudios y técnicas no invasivas es enorme comparándolo con los estudios realizados en pacientes con hemodinámica con hipertensión portada Lo digo porque volver a empezar a validar conceptos que ya tenemos puede atrasar las cosas y el concepto es prácticamente superponible Yo creo que la idea no es sustituirlo sino hacer patente una realidad que tenemos es que cada vez vamos o vamos a intentar hacer menos biopsias y con esto lo que se intenta es actualizar ese concepto de fibrosis avanzada que has explicado perfectamente con la herramienta que más vamos a estar utilizando Yo creo que no lo sustituye y como bien dices la mayor formación que tenemos al día de hoy todavía es con biopsia pero yo creo que esto va a cambiar en los próximos años Es verdad que en el NAS todavía estamos haciendo muchas biopsias y este concepto de fibrosis avanzada todavía da mucho de sí pero conforme vayamos teniendo asociación de datos de fibros con datos clínicos a medio y largo plazo yo creo que poco a poco nos vamos a ir sintiendo más cómodos utilizando conceptos basados en fibros y con conceptos biopsicos Luego nuestro en el fondo es una disquisición académica y el tiempo ya era diciendo a ver qué nos resultó más cómodo o de qué nos fiemos más pero es un comentario muy percibible con esta pregunta cerramos la calidad de sus visitaciones y el haberse aferido al tiempo muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos